Buenas tardes, hoy es miércoles, día 23 de noviembre. El otro día estuve decorando el agua de Navidad y un poco la ventana de aquí del comedor, pero no me dio tiempo a decorar más y lo dejé por ahí. Y bueno, he tenido una semana muy complicada, no he tenido tiempo absolutamente para nada y menos para grabar. Y nada, esta mañana estuve haciendo la sesión de fotos navideñas que ya veréis en el próximo vídeo, seguramente que lo veréis. Y esta tarde tenía otra sesión de fotos que posiblemente ahora mismo pues estaría en ella. La verdad que tenía muchas ganas de hacerla, pero bueno, se ha tenido que cancelar. Y por esa parte me ha venido genial porque necesitaba también un respiro, descansar un poco y sobre todo tenía muchísimas ganas de terminar la decoración de Navidad. Así que como ya os digo, ya he decorado el árbol, he decorado un poco los cristales del salón. Ahora me falta decorar los marcos de la puerta, poner un pequeño árbol que he comprado estos luminosos en el pasillo. Y la verdad que poco más, más adelante seguramente o en estos días podría hacer algo de manualidades para ponerlas en un mueble que yo enseñaré que tengo aquí en el comedor. Y quiero decorarlo con diferentes tarros de estos de tomate frito, de los garbanzos, quiero meterle dentro velas, ponerle este material tipo saco y hacerle lacitos con cuerdas, en fin, quiero hacer algunas cosas. Y bueno, eso será próximamente. Por ahora, hoy me voy a enfocar en terminar la decoración de mi falta. Y así podéis compartir con vosotros la decoración, por lo menos hasta ahora. Ya os dije que a lo mejor más adelante iré comprando más cosas, que no me cabe duda que lo haje. Pero bueno, de momento quiero enseñaros pues lo que tengo. Así que vamos a ello. ¡Gracias! 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 Pues este año voy a poner esta manta debajo del árbol, de color blanca, que la verdad tenía un poco de dudas porque no sabía si poner ese pie de árbol que hay en un océcto, que también me gusta bastante pero le iba a quitar un poco de espacio a esta zona porque aquí tiene una mesa grande y creo que iba a ser un poco más incómoda así que nada, pues me quedé con esta manta. Y ahora encima, si me ha ocurrido para que no esté esto así tan vacío, le ponéis unas piñas que recogimos en el campo y a ver cómo queda. Pues mirad, así quedaría el arbolito encendido. Este año, como podéis ver, me he decantado por otro tipo de decoración. En vez de meter rojo, pues ya habéis visto, he metido algo más, no sé cómo decirlo, quizás rústico, fino, elegante, no sé. Bueno, detalles de madero y detalles en blanco. Esa ha sido la temática de este año, pero me ha gustado bastante. Y la estrella, pues su toque rústico, creía que pegaba con el espejo que tengo ahí, así que no sé, creo que ha quedado muy chulo. ¡Gracias! Y en esta mesa voy a poner este portabelas, no sé, de piñas, y este ardillo que ya os enseñé en el hall de decoración navideña. Lo pones por aquí y ya estaría misa. Y para el sofá, estos dos peluches, que no podían faltar, que me los regaló mi hermano, no podían faltar en este sofá, no sabían de ponerlo y vi que a mí quedaban bien. Así que, aquí se van a quedar. ¡Gracias! Estas son las otras pegatinas que había dicho que había pegado en las cristaleras del salón. Como veis, en el mueble ha quedado muy chulo, esos copos de nieve. Y este rinconcito que os decía que quiero decorar. Mirad, ahora mismo he puesto esto, súper sutil. Este papá no es con su bola. Este árbol que compré el año pasado, que me gusta mucho. Y este portabelas, está bonito. Y ya está. Decoraré esto, como ya os he dicho, con más velas y más cosas. Y en fin, no sé cómo va a quedar. Pero bueno, de momento está así. Pues este árbol luminoso que voy a poner en el pasillo, que es de prima. Y como tiene un cable tan largo, he pensado camuflarlo aquí en la pared, con estos fijadores de cable. Y bueno, largo el día en este rincón, que ahora lo vais a ver. Y bueno, voy a, primeramente, colocar esto. No. 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 ¡Suscríbete al canal!